Pues mira, yo soy Jesús Ignacio Segura, soy el responsable de expansión y marketing de SIDER, que lo que poca gente sabe, pero me gustaría puntualizar, es que SIDER significa sistemas y desarrollos de energías renovables. Es decir, ya desde su creación y en su propio nombre implícito va toda nuestra preocupación por el medio ambiente, la reducción de costos energéticos y sobre todo también la reducción de huellas de carbono. Una vez dicho esto, te diré que SIDER es la comercializadora en este momento de electricidad más grande de Aragón, con la consecuencia e importancia que tiene, pero que en este caso tengo que decir que no somos muy profetas en nuestra tierra, porque tenemos muchos más clientes fuera de Aragón que en Aragón. Sí que he de recalcar muy mucho que es una empresa 100% de capital aragonés y que desde nuestro comienzo tenemos la filosofía de que el negocio de la luz no tiene que estar en la oscuridad de la factura. SIDER fomenta mucho todas las energías renovables, desde ayudar a nuestros clientes a tener autoconsumo con placas solares, hasta la creación o colaboración con empresas que crean campos solares. Nos gusta, nos gusta mucho trabajar con energías renovables, ya te digo que en principio la idea fue montar temas de parques eólicos, etc. Y luego al final acabamos trabajando en una comercializadora, la cual estamos muy orgullosos de poder decir que somos de los más transparentes y que desde el año 2010 que llevamos en energía hemos sido de las pocas que llevan desde su creación con una compra de energía 100% de origen renovable, con los GDOs para nuestros clientes, GDOs, las garantías de origen, que sean 100% renovables. Bueno, la energía renovable, primeramente, es al final aprovechar los medios que ya hay en la naturaleza, no digamos medios creados por el hombre, sino medios naturales, para conseguir la energía que nosotros consumimos en nuestras casas. Entonces, el sol es gratis, el aire es gratis. Si esa materia prima no la tengo que pagar, como pueden ser carbón o pueden ser otro tipo de gas o otro tipo de materiales que sí que son más caros en la materia prima para conseguir esa energía, pues evidentemente las energías renovables siempre son mucho más, digamos, limpias. Pero no solo con la huella de carbono, porque no tienen residuos, sino con todo lo que puede producir a la hora del costo de esa energía, que es muchísimo más barata. Todas estas cosas nos gusta promocionarlas mucho, puesto que es lo que estamos dejando a nuestros hijos en herencia, un planeta lo más limpio posible. Nosotros, desde el año 2010, ya suministrábamos energía verde. Somos de las primeras que nacimos para ser una empresa de origen renovable. A nivel empresarial, la energía para muchas industrias es del primer al tercer costo de sus costos mensuales. Entonces, si consiguen reducir ese costo en una empresa de producción o en una empresa de cualquier actividad, es un coste que no tienen que achacar a su producto. Por lo tanto, pueden ser muchísimo más competitivos a la hora de fabricar o de crear algo. Evidentemente, esto no es de un día, porque no solo es mirar el céntimo de la factura, que llegará un momento que al final una u otra no nos iremos tanto. Ahora sí que por un monopolio que ha habido durante muchísimos años, aún se encuentran desfases muy amplios en el precio de la factura, pero llegará un momento que no sea tanto. Pero sí a la hora de poder crear acciones dentro de la propia empresa para que los costos sean menores. Por ejemplo, qué hora cargar una máquina eléctrica, como por ejemplo un toro eléctrico. Si las horas de la tarde son más baratas, pues todas esas pequeñas estrategias al final son estrategias de ahorro energético. No solo las básicas del precio de la luz, de la potencia contratada, sino hay muchas otras. O como simples células en un restaurante para ir al servicio, que si entra alguien se encienda la luz y si se va, se apague. Esos pequeños costos son pequeños ahorros que tienen que estar al día a día en nuestra casa. Simplemente ir al baño, encender la luz en los pocos minutos que estás y luego apagarla. Aunque vayas a volver, cositas de este estilo son yo creo que muy importantes para el día a día de toda sociedad. Nos encanta el universo mujer, creemos en nuestras mujeres. De hecho, SIDER es de las empresas con más pariedad que existen a día de hoy, porque somos un 50% de hombres, 50% de mujeres. Y nos gusta mucho colaborar con todas las iniciativas interesantes de nuestra propia comunidad, porque estamos fomentando mucho el producto aragonés. Evidentemente, cuando nos presentaron el proyecto de Sala Zaragoza, vimos que la colaboración que tiene esta entidad con todo lo que es los valores que podemos tener desde SIDER a nivel de RSC, nos pareció maravilloso poder colaborar con una entidad de esta índole. Nos gusta mucho la labor social que hacen de cantera, de recoger a un montón de chicas y ponerlas a jugar a un nivel fomentando los valores tanto deportivos como demás valores que tiene el deporte. No vamos a gastar toda la luz creyendo que es ilimitada. Todo tiene su límite y todo, aprovechándome de una frase, si pudiéramos todo desde el sentido común, siempre funciona mejor.